Es una esponja, una bolsa de carbón activado y también traen lo que es los canutillos de cerámica, que es donde se almacena la bacteria, la bacteria en el picante, que es lo que necesitamos con el acuario. Trae un poquito más porción que en el Acuaclir 50. Y bueno, viene incluido lo que es la malla para colocar ahí el material que está en el pelo. Y bueno, ahora sí, lo que forma el filtro. Viene con su tapa, indicando el modelo del filtro, en este caso pues es el 70. Y sí, efectivamente el filtro realmente es un poco más grande que el modelo anterior, el Acuaclir 50. Tiene más espacio para filtrar, que eso es realmente lo que cambia en este modelo. Es bastante más grande. Lo que nos va a ayudar a tener más espacio para agregar medios filtrantes, que es lo que actualmente queremos. Bueno, aquí viene, esto es lo que le llaman como este tubo tipo U, que es el que va en esta parte, donde se colocan los tubos, los tubos para... Bueno, aquí tengo un poquito de rebaba, ok, pero bueno. Aquí se coloca el tubo para la succión y tiene una extensión, que bueno, ya este se puede colocar, en dado caso de que la profundidad del acuario, o la altura del acuario sea más... más grande. En este caso para nosotros no va a ser suficiente, ya que el acuario mide como 40 cm de értico, y con esto sería bastante. Bueno, trae su canasta, como siempre en todos los modelos, para colocar aquí cada uno de los insertos. y van acomodados según la recomendación de ellos. Primero va la esponja, luego el carbón, y al último, en la parte donde está más limpio, donde ya llega más limpio el agua, van las... el saquito con los canutillos, para que pues ahí se almacene la bacteria. Y bueno, acá está, abajo, lo que es la cabeza del motor, bueno, trae esta... esta separación, donde cubre lo que es la propela del motor, y bueno, esta básicamente es la que también nos ayuda a... primero pues, limita también la forma en la que hace que el agua se mueva, que es otra vez, pasa por esta parte de abajo, y lo obliga a que suba por cada uno de los insertos. Y también esta parte que tiene aquí, con el tubo tipo U, ayuda a que se pueda... una vez colocado en esta parte ahí se ve, con esto uno puede administrar, bueno, nivelar el flujo que uno quiere que tenga el acuario. En este caso, y aquí en la tapa, viene la indicación, a la izquierda es el más, y a la derecha el menos. Entonces, si uno mueve el filtro, bueno, más bien uno mueve el tubo hacia la derecha, pues estaría teniendo el 100% del flujo, y si se mueve hacia la izquierda, pues se reduce este, para tener también el nivel de flujo que no quiera. Y bueno, pues básicamente eso es todo lo que tiene el filtro, se calma, y listo. Bien. Bien.